como están amigos bienvenidos a mi deito más para el canal y bueno el día de hoy le traigo le traigo un vídeo informativo para que ustedes puedan saber la próxima semana en la próxima actualización que se viene dentro de del 24 al 30 que ya es halloween y vamos a tener una nueva máscara disponible vamos a demostrarle muy bien y está en la que cargo puesta pero mira bro porque tú lo tienes que yo tengo una gente en una cuenta desbloqueada y bueno miren ahí está calavera verde flameante este de aquí lo podemos obtener solamente iniciando sesión del 24 al 30 es una es una máscara exclusiva en la cual también de repente van a dar alguna actividad para sacar este de aquí que es la flameante naranja hay que esperar que nos dicen por este de aquí de repente saldrá una actividad una misión que hacer y te lo van a dar pero este de aquí sí o sí te lo van a dar iniciando sesión y ahora también vamos a venir justamente a esta parte de las prendas vamos a venir a toques especiales dulce o truco y vamos a tener también de vuelta esta camiseta y amigos para poder obtener esa camiseta deberemos de consumir 10 calabazas en el mapa este tipo de calabaza la vas a encontrar en el mapa ya saben todas las ubicaciones en gta webs están todas las ubicaciones de las calabazas pero esta calabaza van a aparecer en el juego y lo que sí estas 10 calabazas la vas a consumir para desbloquear la camiseta pero en esta ocasión la máscara de calabaza la vas a obtener consumiendo 200 de esta calabaza y que te va a dar esta calabaza de estas calabazas son de dulce y truco en la cual por consumirlas te van a dar algún premio o dinero snack o también un explosivo en esta ocasión verá lo que vamos a hacer es que en esta ocasión se va a consumir se va a ir seleccionando las los objetivos que primero los 10 para la camisa para la máscara y los 200 para la camiseta como verán ahí hemos explotado pero son los objetivos que vamos a ir consumiendo en el juego lo que sí les comenté es que no sabemos si para en esta ocasión para la otra máscara la naranja de repente se va va a poder poder obtener con un a ver aquí se va a poder obtener seguro con un objetivo una actividad como en esta ocasión no están dando la parte de las dos máscaras de nuestra canción un momento para poderle mostrar ahí está la en educación no sabemos cómo se va a poder desbloquear este tipo de máscara la la flameante naranja que está muy guapa muy guapa y muchas este de aquí la máscara de gatos espeluznante que también está muy guapa pasa aquí hay este de aquí ya no ya no lo dieron y las otras dos máscaras podemos desbloquear con él en esta ocasión con tu clon bueno amigos hasta más información un próximo vídeo y todos nuevos